¿Tú sabes que el cambio social general de una población, lo que se puede es generar una sociedad que censure al resto de la población? Y la misma población comienza a autocensurarse. Si ese mecanismo es muy fácil de activar en cualquier sociedad, está el mecanismo de elevar a otro sector de la sociedad y que ese sector de la sociedad, al estar elevándose, al estar teniendo el comportamiento correcto y al buscar vivir en una sociedad mejor, impulse a la otra. ¿Qué es eso? En Venezuela hemos vivido muchísimas experiencias en eso, desde el cuidar es querer, impuesto por la PDVSA de antes, hasta una campaña privada organizada por la organización Diego Cisneros que decía que es fácil ser buen ciudadano. Hasta el esquema de lo que fue el nacimiento del municipio de Sacaba. Y por supuesto lo que se vivió en el metro, lo que nació de los niños que tuvimos la oportunidad de disfrutar los primeros años del Museo de los Niños. Todo este tipo de cosas marcan un mensaje donde tú generas un porcentaje de la sociedad que hace posible el cambio, que hace posible esa gran transformación social. Hay que entender que un proceso socialista, eso mina la mentalidad, degrada, envilece y embrutece una sociedad. Por lo tanto, es vital entender que el proceso antagónico al socialismo que vendría, tiene que buscar de nuevo la transformación de esa sociedad. Los mecanismos para hacerlo se basan en ese proceso de responsabilidad para obtener tu libertad. Es decir, por eso es que nunca se debe hablar de la libertad, estos son un proceso de libertades, las cuales una sociedad responsable se va haciendo acreedor de las mismas. Y al sentir esa oportunidad, al poder de disfrutar de esas maravillas, de esas libertades que te traen la oportunidad real de desarrollo y crecimiento, te haces responsable también de mantenerlas. Y es allí cuando el liderazgo de una nación estimula ese nexo, esa construcción, ese entendimiento de la responsabilidad, cuando lograste esa transformación social. Volvemos. ¿Eso es para toda la sociedad? No. Es para un gran pedazo de la sociedad que logra entenderla. Y se vuelve ella misma sensor del auto. No te puedes barrancar, esto no es lo que se quiere, así no se puede vivir, no lo vamos a tolerar. Y entonces esa sociedad empieza también a buscar cómo elevarse. Es tan sencillo como eso. Y ha sucedido en la historia del mundo de manera constante. Simplemente volvemos al principal escenario de nuestro concepto como civilización occidental, que es Roma. Entender cómo fue esa ciudad rodeada de barbarie, cómo llegaban en sus conquistas e imponían su visión de mundo. Y en su visión de mundo construyeron ese imperio, un imperio de civilización frente a la barbarie. Cuando se degradó esa civilización, se envileció esa civilización, por supuesto, incurre de la barbarie. Las sociedades entran también en esos procesos de grandes siglos. El asunto está que, velando por nuestras generaciones y las generaciones próximas, el cambio es bastante fácil de hacer a través de las estructuras tecnológicas de hoy. Y, si te tienes en cuenta, el valor del individuo, de la familia y de la sociedad para el beneficio de la nación, para el desarrollo de la nación, para la seguridad de todo eso. Entonces, ese proceso de transformación nunca se puede medir en años. Es un asunto muy difícil. El proceso de destrucción que genera el socialismo es profundo, es enorme. Pero al mismo tiempo, el proceso de satisfacción que genera el conseguir lo tuyo, lo que te pertenece, por lo que puedes luchar. Ese concepto de satisfacción de ver a tu hijo no convertido en un malandro ni un delincuente, sino que tu hijo te está convirtiendo en ese muy buen estudiante que te genera orgullo. Ese proceso de ese sentir lo que es Venezuela, de amar a Venezuela, de compenetrarse con esa realidad. Hoy yo diría, tú sabes que nosotros tenemos hoy el privilegio en un país de contar con el embajador de Francia en Venezuela. Él, al igual que un embajador de Canadá que ya no está en nuestro país, son hombres que se enamoraron de esta tierra. Oírlos es una cosa que te hace sentir esa magia de lo que es este país. Saber que estos dos hombres que tienen esa representación, que están en la obligación de representar a sus países en nuestra tierra, se vuelven los mejores representantes de nuestro país, no solo para su tierra, sino para los propios compatriotas, para los propios venezolanos. Son cosas impresionantes de lo que demuestran esa magia, ese potencial, esa increíble tierra de magia que es Venezuela. Me invito a todos a que lo busquen. Se llama arroba nadaldiplo, creo que es su login en Twitter. O si no, vos busquenlo a través de la embajada de Francia. Reconéctense con Venezuela a través de él. Van a engorrer cosas maravillosas, de verdad. Y es eso. Allí viene ese proceso de transformación general de la sociedad, siguiendo a gente que de verdad sienta, no solo lo que vale esa tierra, sino también siguiendo a la gente que sienta la importancia del individuo, la sociedad, la familia y la sociedad. A gente que entienda el valor de la nación, del respeto a la soberanía, el valor de nuestra historia y el deber que tenemos por legar a nuestros hijos esta tierra, sin este cáncer del socialismo, sin este terror de la destrucción por la criminalidad impuesta por el socialismo, conscientes de la deuda que tenemos y conscientes de que somos guardianes de este territorio real. ¡Gracias!